Y pasamos a otro tema. El edificio de la Gobernación de San Marcos quedó inhabitable, pero la Contraloría General de Cuentas ya había advertido sobre la mala construcción de las instalaciones. Hoy, en una reunión con la bancada Encuentro por Guatemala, se dieron a conocer los detalles del caso. Esta publicidad pertenece al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social Calas. Ellos se suman a otras organizaciones en una campaña de resistencia a la extracción y exploración de sueldos para obtener minerales preciosos. Quieren que los capitalinos se involucren, pues según los ambientalistas, esta actividad no es rentable, pues los impuestos y regalías que dejan no compensa el daño ambiental, afirman. Sigue siendo Guatemala una ciudad en la cual se toman las decisiones políticas. Parece a veces un poco inadvertida la conflictividad socioambiental que los proyectos mineros están generando. Calas añade que las reformas a la ley de minería deberían fortalecer las consultas populares para evitar el conflicto social. Están robando la paz social del país, están mintiendo cuando dicen que pagan impuestos altos, como el 40% de tasa efectiva de impuestos en este país. El ministro de Energía y Minas, Eric Archila, reconoce que hay avances gubernamentales en el tema, pero que Guatemala debe trabajar aún más para reducir el impacto negativo social y ambiental. Sin embargo, se negó a referirse a la campaña ambientalista, argumentando que estos temas no contribuyen a reducir la conflictividad social. No tienes más negación, por favor, quisiera que mi entrevista se basara en ver qué hemos estado haciendo nosotros para mejorar el modelo de la industria extractiva. Eso sí. Según los ambientalistas, desde 1996 los gobiernos no han hecho un análisis respecto al beneficio y el costo que tiene esta actividad en nuestro país, lo cual, pues según ellos, no permite determinar que este no es el modo de producción adecuado para sacar al desarrollo a Guatemala. Asimismo, creen que esto se trata de pagos de favores políticos. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Juan Carlos Pérez.